Música Llegué hasta el punto más bajo de mi vida Me acostumbré a sonreír solo por esconderme las heridas Tocaste el fondo buscando una salida Pero recordé que Dios me dijo que de mí nunca se olvida Y cuando necesité, yo vi su mano otra vez Sin merecerlo, sin merecerlo Y aunque fui yo el que fallé, yo vi su mano otra vez Sin merecerlo, sin merecerlo Soy producto de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Primero que nada, gracias a él aquí estoy Yo tengo mil batallas, pero pa'lante voy Sin él nada es posible, bendecido yo soy Que hubiera sido en mí, ¿dónde estaría hoy? Bendecido por todo lo que me ha dejado tener Bendecido porque mis hijos puedo ver crecer Bendecido el enemigo no me verá caer Misericordia tuvo él Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Cuando me falten fuerzas de su promesa me agarraré Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Y aunque se levante en guerra, pa' atrás no retrocederé Soy producto de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Y tú me fuiste a rescatar Cuando mi esperanza estaba perdida Cuando ya nada bueno me salía Ya yo me había cansado de buscar alternativas Hasta que tú llegaste y me diste amor sin medida Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Y aunque mi mundo se derrumbe Y el sol ya no me alumbre Tú no fallarás Tú no fallarás Soy producto de su misericordia Sé que no merezco su misericordia Pero él me regaló su misericordia No me abandonará, él no me fallará Farro, honest días Y es que aún sin merecerlo Con tanta maldad en nuestros corazones Jesús Dios es huida por nosotros Amén